¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. Una casona que alimentó durante muchos años el imaginario colectivo en Puebla Capital se convirtió hoy en noticia de primer orden. La crónica la tiene Daniela González. Esta es una de las casonas más representativas de Puebla. Se conoce como la Casa de los Enanos en la avenida Juárez y 17 Sur. Este miércoles fue desalojada, aunque durante la diligencia un incendio en la planta baja dejó a uno de los inquilinos con quemaduras de segundo grado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esto es legal o no fue? No es legal porque no hubo ninguna notificación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A ti qué te hicieron? ¿Te llegaron a golpear también o eso? No, ellos no estaban. A ver, pláticanos qué fue lo que pasó. Ahora, ¿eso es legal o no fue legal? Dice que no hay notificación. No, no fue legal, o sea, no los notificaron. Es más, no nos enseñaron ningún papel para decirlo. Se metieron. Ve a la puerta cómo está, nos las tumbaron. Al licenciado lo lastimaron. Se fue enradiada. ¿No hay ninguna notificación de eso? No, no sabemos, no tenemos ni idea, por eso nos espantamos. No, las señoras son los dueños. Yo no venía nada más. No sé que nos aventaron. No sé que nos aventaron. Del origen del incendio hay un par de versiones. La primera, que fueron los mismos inquilinos quienes lo iniciaron para frenar el desalojo. La segunda, que fueron los mismos diligenciarios. Fueron minutos de incertidumbre, un hecho que atrajo la mirada de decenas de curiosos. A las puertas del legendario inmueble, que según la voz popular, estaba habitado por una familia de enanos, que se ocultaron durante décadas para evitar las burlas de la sociedad, una mudanza que esperaba para sacar los muebles. Tras el traslado del lesionado, la defensa acusó fuerza desmedida en el desalojo. Al final, la casona fue desalojada y al quedar vacía, se terminó el misterio que la rodeaba. Sistema Informativo Tribuna, Daniela González. Hasta aquí la información, gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las cuentas en Twitter, arrobafermaldonado número 15, arrobaTribunamedios, arrobaP de Puebla y arrobaFactoryTV. Gracias.